¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué vamos, qué vamos? ¡Gracias! 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 Quiero hablar a dos hombres bien bailadores. Dos hombres. Dos hombres que sepan bailar, pero bien, bien. ¿Ese lado? Un hombre bien bailador. Mi Roque, mi Roque, mi Roque, mi Roque de Soñazanza. De este lado, de este lado. Y como te creo que te suelto, por favor, preparamos a mi móvil, a mi móvil. Que venga a mi móvil, vamos a hacer la presentación de los hombres. De este lado, de este lado, bailar, bailar, y en Chidones. ¡Esa! Y con un lamento, pero ya ven con las cosas. Venga los dos. Vamos a hacer algo. De este lado, de este lado, bailar, y en Chidones. ¡Ahí está! Ve a ser que las hombres de chamán, que trajeran palmas, o que era blanca. Vense como de decorada. ¡Sale! ¡Vamos a hacer una función después, convicto para el robot. ¡Vamos a hacer algo! Queremos saber de arriba a nuestra bailadora, La oficina en el open. ¡Ah buen momento! ¡Ya llegamos! ¡Echemos, hechos! ¡Ya regresamos! ¡Estos hermanos! ¡Vamos a hacer algo! ¡Ya llegamos, el paso! ¡Chiqu مس atento! ¡Vamos a孩子, la vida! ¡Venga a ser hermosa! ¡Venga a esa hermosa! ¡Venga a esa hermosa! ¿Vamos a hacer algo! ¡Feo! Te sal 6110. Vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, va a bailar Puebla, vamos a hacer algo, 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 la cámara, su mejor rostro, porque vieron las cámaras de Manabú a grabar a la banda que más maica y más gocios, así es que si luchas, de sabor a ensalado, de sabor a ensalado, de sabor a ensalado, pero soy hermosa, de sabor a ver a quien le dio sentada, no hay parte, a ver, el chifito de los osos, hermosa, presentes el amor, por favor, por favor, por favor, preséntese, por favor. Por ahí nos dijeron que la banda quiere bailar con nuestra hermosa, todas a nosotros que quieren bailar, mi hermosa Dulce, de Manabú va a bailar con los caballeros, con las chicas y con todos, ¿ok? Abrimos canchas con música, vamos a hacerlo. Empezamos, mi Dulce, con música pa' perreír, empezamos con música, Dulce, vas a ver la rueda aquí, con nuestro campeón, no con nuestro rock, a ver, mi rock, el Dulce es una tuya, plusi, 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 que les! ¡Gracias! 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 A las mujeres más guapas de la noche ¿Dónde están las mujeres más guapas si no somos después más trabajadores? Sale, vas a maravar a las papinas y madera Si no va a ventar, no va a ventar Comadre, le vas a presentar los preganos del famoso A la banda que más levanta la mano A la banda que más eche de espadre A la banda que más eche de espadre Sale, estamos listos Comadre, hay un compañero mudo para que la miente Sale, hermosa, hermosa, sale Échame más, échame más papi Le va a ventar a donde más eche de espadre ¿Estamos listos papá? Si papi, estamos listos Vienen, y después de este tema también viene Una sorpresa para la banda, ¿sale? ¿Dónde está la banda más espadreosa? Ven a la puerta, ven a la puerta, ven a la puerta Vamos a hacer la presentación de nuestra hermosa ¿Ven a la puerta, ven 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 a la puerta a muchos de ellos, mujeres, mujeres, estamos listos, vamos a invitar regalos para la banda que más le basa la mano, a la banda que más se mantiene y que más se mantiene y que más lejos a mi hermosa, a mi hermosa, la mitad paus, sale, que chingida la casada, la mitad paus, es una mitad, 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 mientras llega, sale, mi hermosa, la mitad, otra chaval, otra chaval, otra mitad, otra mitad, mientras llega, sale, 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 va, va, y en media hora, tiene una media sorpresa en media hora tiene una media chanqueta un medio cabezca vamos con calma esta Vitaña por ahí Vitaña, menos cemitaña sale estamos listos donde más levanten la mano para un que hermosa flequita y Vitaña que por ahí viene a ventar el regalo de famoso que se escuche el grito de guerra 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 ¡Gracias! Felicidades 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!